Por si me olvidas un día Cuando los años nos hagan viejos La puerta siempre abierta La chimenea siempre encendida Que te hagan ver de nuevo Cuanto te quise si tú me olvidas Por si me olvidas un día Quiero dejarte un campo de rosas Eterna primavera Que te hable siempre de nuestras cosas Y un corazón latiendo Buscando el tiempo en que me querías Y una voz en el viento Que te recuerde si tú me olvidas Si tú me olvidas un día Si de tu amor no soy dueño Te perderé y mi alma se romperá En pedacitos de invierno Tendré que empezar de nuevo Bañado en melancolía Con tus recuerdos y mi soledad Si tú me olvidas un día Por si me olvidas un día Quiero dejarte un día Quiero dejarte mi alma en la playa Para que en la marea Grite mi nombre Cuando te vayas Y si tú me olvidas un día Y si al correr los sueños Mi alma se romperá Mi alma se romperá En pedacitos de invierno Tendré que empezar de nuevo Tendré que empezar de nuevo Bañado en melancolía Con tus recuerdos y mi soledad Si tú me olvidas un día